¿Cuáles son los puentes ferroviarios entre San Cristóbal y Tostado? Nosotros tenemos el trabajo de reparar y construir los puentes ferroviarios entre San Cristóbal y Tostado. Son siete puentes, de los cuales tres tenemos que construirlos de nuevo, donde hacemos pilotes, cabezales y vamos a hacer un montaje de una vía de hormigón, que es el caso de este puente en que estamos hoy. Es siempre nuestro objetivo que la obra salga con la mayor calidad y con la mayor seguridad. Y estar orgullosos de lo que hicieron y pasar con sus familias y decir, mirá, ese puente lo hicimos nosotros. Cuando empecé a ver que Crens Argentinos empezaba a poner inversión, me gustó mucho porque es el ideal que tenemos todos los ingenieros, de ver el ferrocarril otra vez corriendo y más países tan extensos como el nuestro, necesita eso para poder avanzar.